que notas chateles sean bienvenidos a un nuevo vídeo a este canal y es que el día de hoy mis chatele nos venimos al municipio de macuelizo y exactamente nos venimos a las aguas termales delia que uno de los atractivos turísticos que usted tiene que necesitar siempre que ande por estas tierras del departamento de nueva segovia así que me chatele en el día de hoy les voy a dar un tour por este bello lugar para que ustedes lo ven a visitar cualquier día del año porque está abierto 24 7 está abierto a los 365 días así que me chatele empezamos las aguas termales delia quedan exactamente a 12 kilómetros de la ciudad de ocotal un lugar muy agradable donde puedes ir a pasarla bien con familia y amigos donde puedes tener un contacto directo con la naturaleza y poder relajarte en estos días de verano bueno chatele quiero decirles de que por el precio de 60 córdobas para adultos y 30 córdobas para niños o sea todo el año sea el precio que hay usted puede hacer uso de todas las piscinas de acá de aguas termales delia también otra cosa que quiero decirles de aquí también hay servicio de comida que puede tener su desayuno almuerzo cena comida la carta así que un lugar súper espectacular me chatele espero de que les esté gustando así como me está gustando a mí llevarles estos vídeos de estos sitios interesantes de acá de nueva segovia no bueno chateles este ha sido el vídeo del día de hoy espero que le hayan gustado así como a mí me encantó llevarles estos lugares hermosos acá del norte de Nueva Cebolla y recuerda que si quieres formar parte de la familia de Akachimba Axel Tuber suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas un nuevo vídeo así que nos vemos la próxima mis chateles que conocieron este hermoso lugar en el municipio de Macuelizo un saludo